El tema es así, había ido a jugar al fútbol con los pibes de laburo, ahí cerca de Retiro, unas canchas muy chetas, zonas muy chetas. Y cuando estábamos peloteando antes de jugar a la pelota, vemos que había un flaco agarrado al alambrado y mirando, y vestido de fútbol. Entonces mirábamos los dos equipos, estábamos todos, 5 y 5, y le dijimos al otro, che, ¿este de ustedes? No, el nuestro no. ¿Y quién es? Porque estaba vestido de fútbol. Entonces nos acerca, cuando pasamos cerca del flaco, dice, vení. Pero medio como que nos habla sin moverse, ¿entendés? Sin hacer el gesto con la manito de vení. Pasa un compañero y le dice, necesito jugar este partido. No mires para allá, esa que está ahí atrás es mi novia. Yo me iba a la ver con una mina, le dije que me iba a jugar a la pelota y me dijo, te acompaño. Y yo agarré, le dije, bueno, dale. Y agarré el bolso, puse la ropa y me vino una cancha de fútbol. Y tengo que jugar. Y yo le dije, bueno, pero tenés que encima parecer como que sos amigo. Me dice, me dicen Beto. Y entonces, dale, sí, entra y nos turnamos. Y entró, se turnó, el flaco jugaba bien. Excelente, excelente. ¡Gracias! ¡Gracias!